¿Qué es la estructura atómica? ¿Qué es la estructura atómica? ¿Qué es la estructura atómica? Ya, esa era la idea, por ejemplo, de Dalton, ¿no? Para Dalton no había partículas, solamente era una bola compacta, ya para Dalton no había partículas en sí. Luego, luego de Dalton, ya vino otro científico llamado Thompson, que básicamente hizo este experimento que ustedes ven por acá. No sé si acá observan, por ejemplo, un imán, y cuando pasa a este imán cerca a este haz de luz, este haz de luz como que se desvía, ¿no? Ahora, esta desviación es producto de la repulsión, ¿ya? Esta desviación es producto de la repulsión. Entonces, esa repulsión que hay en este caso es porque en este caso hay polos opuestos. Cuando Thompson hace este experimento, básicamente lo que descubre es los electrones, que ahora vamos a hablar de ellos. A su modelo se le llama el modelo del budín de pasas porque es como si fuera un budín que, no sé si te has percatado alguna vez, que el budín, por ejemplo, las pasas no tienen ningún orden, nada peculiar, no hay un ordenamiento. En realidad, las pasas están desgregadas aleatoriamente. Entonces, él decía, por ejemplo, que los electrones son similares a las pasas que no tenían orden alguno y que, pues, estaban desgregadas por ahí. Y luego vino mi crush, Rutherford. Sí, Rutherford, en realidad, hizo un experimento bastante peculiar. En este caso colocó una laminilla de oro. Creo que la semana pasada les mostré cómo era, qué tan delgado puede ser el oro. No sé si lo hizo o no lo hice, no recuerdo. Pero por si acaso se los vuelvo a enseñar. El oro puede ser muy, muy delgadito. Notes acá, por ejemplo, esta es mi muestra de oro. A ver, miren, miren. Uy, acá está. Ahí, ya. Ahí está mi muestra de oro. Vamos a moverlo, agitarlo un poquito para que se pueda apreciar. Y miren, en realidad no es una pepita de oro porque si no, ya sería millonario. Ya, en realidad lo que son, son pequeñas láminas muy, pero muy delgaditas. Si tú te percatas, incluso es mucho, mira, voy a colocar acá un simil con una hoja que tengo justo por acá. Ya, para que ustedes puedan ver o puedan apreciar que es incluso mucho más delgado que una hojita. Mira, mira el grosor de la hojita y mira la lámina. Son muchísimo más delgados. Entonces, lo que hizo Rutherford, en este caso, fue trabajar justamente con placas muy delgaditas de oro. En este caso el oro porque es una de las sustancias más maleables. Habíamos visto que la semana pasada el oro es una sustancia muy, pero muy maleable. Entonces, esa sustancia, oro, este oro que está por acá, es, digamos, bombardeado por unas partículas altamente cargadas y de signo positivo. Entonces, mira, estas partículas, recuerda que son de signo positivo. Ahora, observa que cuando están bombardeadas y llegan hasta esta zona, hay, por una extraña razón, hay algunas partículas que chocan y regresan, rebotan. ¿Por qué crees que rebote? Ahora, quizás para ti no hay nada, no hay nada premiante, no hay nada, pocha, fuera de lo común, pero te cuento. Para la época, para esa época, para esa época, se creía, ya se creía, que el átomo era una bola compacta, que tenía por ahí las partículas cargadas negativamente. Al ser una bola compacta y con muy poca carga, se esperaba que estas partículas se desviaran, pero no al punto de que regresaran, incluso algunas regresaran así, en la misma dirección. Es más, supongamos ya, de los mil rayos que, por ejemplo, se emitían por acá, la gran mayoría, la gran mayoría pasaba. Pasaba como si no hubiera nada. Y ahí como que fue, oye, pero ¿por qué pasa, no? Ya, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Es como que tú estés, por ejemplo, ¿no? Es como que tú estés, oye, se me ve, no se me ve, no. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú quieres pasar, no sé si ustedes recuerdan cuando se iban en el Metropolitano, ustedes pasaban, por ejemplo, esta es la puerta, y ustedes pasan fácilmente, si es que el camino está libre, pero si es que hubiera acá, por ejemplo, una valla, ustedes no pueden pasar. Entonces, si había un montón de partículas, alucina que cada uno de mis dedos sea una partícula, si había un montón de partículas acá, entonces, para que pueda pasar es porque acá estaba vacío, lo cual estaba en contra de lo que decía, pues, de lo que decía, en este caso, Dalton. Recuerda que para Dalton, recuerda que para Dalton, acá está mi átomo, ¿no? Recuerda que para Dalton era una esfera, ¿no? El átomo era una esfera. Escucha, ¿y cómo es posible de que pasen las partículas si esto es una esfera compacta? Se supone que las partículas deben llegar acá y rebotar. Oye, pero rebotar, pero como que un desvío, ¿no? Pero al punto de regresar, o sea, que vaya algo así y regrese hacia mí, como que era algo medio loco. Entonces, allí Rutherford se dio cuenta de que realmente en el átomo la gran mayoría, la gran mayoría de esto era vacío. Por eso es que la gran cantidad de partículas pasaba sin ningún impedimento. Entonces, mira, él hizo este modelo. Prácticamente toda esta zona era vacío. Por ahí estaban los electrones, pero la gran mayoría era vacío. Pero había una zona central, una zona concentrada, prácticamente ultra-mega positivo, muy concentrada. Esa zona era capaz de que cuando lleguen las partículas acá, regresaran. Ahora tú me vas a decir, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Rutherford? Es que mira, esta planchita es muy delgadita, como ustedes han notado en mis muestras de oro. Muy delgadita, mucho más delgado que el cabello de uno de tus cabellos. Rutherford decía, esto es como bombardear un papel higiénico. Mira, el papel higiénico era un símil con la plancha de oro, con una bala de acero. O sea, estos rayos eran muy poderosos. Una bala de acero de 25 centímetros, pequeño, o sea, 25 centímetros. Tú bombardeas este papel higiénico y que este papel higiénico te regrese la bala hacia ti. Es imposible, Sione. Teniendo en cuenta esto, que las partículas estas son muy fuertes, muy poderosas, o sea, no podía suceder esto de que regresaran. La única explicación es que acá haya una concentración poderosísima de carga positiva. Esa consideración hacía lo que nosotros tenemos ahora. Comúnmente decimos que el átomo está formado por una zona central, ya muy chiquitita, llamada núcleo. Y lo que rodea a esa zona se le llama zona extranuclear, que prácticamente es vacío. Por eso es que las partículas pasaban. No sé si hasta allí hay algún problema o algo no se ha entendido. Hablen. Ah, buena pregunta. ¿Qué significa ese no, Albert? No se ha entendido o si hay alguna, o si no hay preguntas. Este discontinuo significa, Joseph, que hasta cierto punto, ya hasta cierto punto, la materia se puede dividir. Hasta cierto punto, la materia se puede. Por ejemplo, yo agarro mi papel, ya divido, 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 pero voy a hacerlo por toda la vida o habrá un límite. Hay un límite. A ese límite, por ejemplo, se le llama el átomo. Eso se le llama discontinuo. Antiguamente se creía que yo dividía, 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 dividía y nunca terminaba. A eso se decía discontinuo. Perdón, continuo. Disculpe, continuo. Cuando ya tiene un límite, es discontinuo. ¿Ya? ¿Qué me dices? ¿Y cómo se dedujo que el átomo era una esfera? Ah, muy buena pregunta. Eso, lo que pasa, pequeños, es que eso ya responde a otras cosas. Por ejemplo, tú sabes que la figura, no sé si alguna vez has escuchado, la figura más pequeña y más compacta, ya, más compacta de todas, en 3D, la figura es la esfera. ¿Por qué crees que las gotas, por ejemplo, suelen formar esferas? No sé si alguna vez te has preguntado. Yo siempre, yo siempre les paraba vacilando a los chicos, creo que se les llama otakus o algo así, no recuerdo el nombre. Pero a veces había chicos que dibujaban muy bien, muy hermoso, pero siempre dibujaban las lágrimas así. Estaban así llorando, supuestamente, y las lágrimas lo dibujaban así. Y yo les vacilaba porque decía, oye, tú no sabes que estas formas de gotas no existen. Y les he explicado. ¿Por qué? Porque se supone que la mínima, digamos, la mínima figura que puede formar el agua es una esfera. Ahora, si bien es cierto cuando tú dejas caer la gotita del caño o desde una superficie, producto de que acá hay una adherencia, una adhesión, ya es como que va jalando y saliendo como que se forma así. Pero a medida que va cayendo, ya es una forma esférica. Si ustedes no me creen, busquen, ya busquen. Hay videos, hay videos donde se muestra, por ejemplo, cómo son las experiencias en, ¿cómo se llama? Cuando están en el mar o en la luna, bueno, fuera del planeta Tierra. Y ahí van a ver, por ejemplo, cómo la gota o las gotas, cuando están fuera del planeta Tierra y donde no hay gravedad y todo eso, las gotas literal forman esferas, esferas perfectas. Entonces, de allí se deduce que la mínima, digamos, la forma más simple y la forma, digamos, que podría explicar todo lo concerniente a esto, en el caso de los átomos, también sería una esfera. Por eso es que se hace con forma de esfera, sino con cubos u otra cosa, ¿no? He allí la razón. La esfera es la mínima, digamos, figura en 3D que tiene menor espacio y, por lo tanto, hace posible que tenga todas las propiedades que estamos viendo en este caso. Los elementos. ¿Había una lámina, una máquina altamente cargada? ¡Ah, ya! No. Lo que pasa es que no es una máquina. En realidad, no se me pasó comentarles eso porque, a ver, pero creo que sí lo pueden saber. ¿Ustedes han visto la película de Marie Curie? ¿O tienen noción de quién es Marie Curie? ¿Quién es Marie Curie? Una mujer que, justo el Día de la Mujer, supuestamente, ¿no? Ya. Marie Curie trabajó con, este, con sustancias radioactivas, ¿sí o no? Exacto. No los rayos X, pero sí trabajó con sustancias radioactivas. Y también fue un Nobel. Muy bien. Muy bien, chicos. Tienen toda la razón. Ahora, te cuento que, en esa época, eso no te dije, pero que, en esa época, te cuento que, este, era una, era una época de muchos genios, muchas genialidades. Y también, porque de, de alguna, estamos hablando de los 1911, 1913, 1914, ya la época medieval había pasado. Entonces, fuera de esta época medieval, ya fue, voy a prender mi cama porque si no se me van a dormir y se me van a aburrir, ya. Y, y después, la canción, porque van a estar ahí perdidos. Este, estamos hablando de 1911, 1914. Era una época en la que ya en la parte medieval ya había, uh, ya había pasado. Si bien es cierto, la ciencia, mira, la ciencia se retrasó mucho porque, digamos, los dogmas y todo eso, digamos, estaban mal llevados, ¿no? Cualquier cosa que contradecía lo que, de repente, la iglesia decía, era, pues, el privilegio. Entonces, cuando ya se abre paso, ya a los 1900, es un boom, porque ya no hay restricciones. Entonces, allí entran muchos científicos de la talla de los esposos Curi, de la talla, por ejemplo, de, este, el que descubrió, por ejemplo, los rayos X fue Roecten, que incluso su primera, su primera radiografía es de la mano de su esposa. Si ustedes buscan en Google, por ejemplo, la primera radiografía es de la mano de la esposa de Roecten, que se le ve porque incluso se le ve el anillo, me ha hecho acordar por el anillo. Entonces, esa es la primera radiografía. Entonces, todo eso conlleva nuevos experimentos. Rutherford, que fue alumno de Thompson, mira, fue alumno de Thompson, entonces siguió el camino. Y Rutherford, ya para esa época, tenía conocimiento de aquellos materiales que son radioactivos. Un material radioactivo, por ejemplo, ilusina que sea esto, un material radioactivo emite ciertas partículas. Entre esas partículas, para no rayarlos tanto, es una partícula llamada partícula alfa. Los materiales radioactivos, por ejemplo, el más conocido, para que ustedes tengan una idea, es el famoso uranio, el radio, esas, por ejemplo, son materiales, el plutonio, son materiales radioactivos. Quizás alguno me va a decir la criptonita, pero bueno, ya, entonces esos son materiales radioactivos. Esos materiales radioactivos emiten por sí solos, ¿sí? Por ejemplo, Marie Curie, que fue una de las personas de las primeras que trabajó justamente con estos materiales radioactivos. Su cuerpo ha absorbido y ha estado expuesto a esa cantidad de materiales radioactivos que realmente el cuerpo de Marie Curie está enterrado sobre su tumba. Tiene un gran espesor para evitar justamente que su cuerpo siga emitiendo, debido a que ella se expuso. Recuerda que era una época que recién se estaba descubriendo esto y no tenía conocimiento que la larga de su oliva trae problemas. Entonces, Tom Rutherford justamente trabaja con uno de esos cuerpos. Este cuerpo emite ese tipo de energía. Se le coloca en una caja negra y se le coloca, digamos, esta abertura para facilitar de que solo, solo esta parte, digamos, se emita a estas partículas que les dije que eran partículas alfa. Esas partículas alfa son muy penetrantes, muy, muy penetrantes. Por eso es que cuando bombardea supuestamente esto, no es posible, decía Rutherford, que esto regrese. ¿Por qué? Porque al tener un alto poder de penetración, prácticamente como te dije hace rato, una bala de 25 centímetros, completamente de acero, llega hasta un papel higiénico y esa bala regresa. Es porque tiene un alto, digamos, hay algo muy fuerte que evita que penetre. Entonces, ese algo muy fuerte es una suerte de imanes. Por ejemplo, tú has visto cuando colocas dos imanes y esos dos imanes, por ejemplo, hay una parte, por una determinada parte, esos imanes como que te generan repulsión. Tú los quieres unir, los quieres unir, pero la verdad es que no sucede. Ya esos imanes, acá tengo un par de imanes. Entonces, esos imanes, por ejemplo, si no me crees, haz el intento. De repente por ahí tienes imanes en tu refrigeradora. Ya estos imanes, por ejemplo, hay una zona que sí, mira, yo los junto y hay el toque. Pero hay una zona que no, que yo, mira, lo voy a dejar y como que, ¿ves? ¿Ves? No consigo, hay una pequeña fuerza que evita que se peguen. Esa repulsión. ¿Por qué existe esa repulsión? Porque probablemente los polos que estoy queriendo trabajar o que estoy queriendo unir son del mismo, ¿no? Del mismo, digamos, de la misma polaridad. Pueden ser polos positivos o polos negativos. Entonces, es allí que existe esa repulsión. En eso consistía, digamos, el experimento de Rutherford. Fue bastante genial, para ser sincera, era 1900, como te dije. Posterior a él, por ejemplo, su alumno fue Niels Bohr. Tú debes haber escuchado de Bohr. Niels Bohr fue el alumno de Rutherford. Mira, Rutherford fue el alumno de Thompson y Bohr fue alumno de Rutherford. Bohr trata de explicar o trata de complementar la idea de Rutherford. Porque ciertamente, cuando Rutherford presenta este modelo, que también le dicen el modelo planetario, debido a que hace un símil con el sistema solar, ya, donde el centro para él era el sol, y los electrones son como que los planetas, y los planetas estaban alrededor de él, él hace un símil, y por eso es que a su modelo le dicen el modelo del sistema planetario. A ver, este es conocidazo, por esto, mira. ¿Quién no ha visto átomos que son así? Ya, este es gracias a quién? A Rutherford. Rutherford es el que plantea ese, digamos, ese modelo. Hay un pequeño tema que Rutherford, digamos, no consigue explicar ante la sociedad científica, sobre todo a los físicos, y pues Bohr se encarga de trabajar con ello. Ya Bohr habla del primer modelo mecánico cuántico. ¿Cuál es la diferencia con todos los demás? Que Bohr le mete matemáticas a este modelo. Básicamente es eso, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, ya a partir de Bohr ya se habla de modelos cuánticos, modelos que tienen que ver con números, modelados, que lo vamos a ver, como te dije ya, próximamente. Entonces, así ha transcurrido la historia del átomo. Así más o menos se ha dado esto de, digamos, de cómo se ha formado el concepto que tenemos actualmente de átomo. No sé si ahora sí está más claro o hay preguntas todavía. ¿Ahora sí está todo bien? Muy bien. Entonces sigo. Por otro lado, bueno, ese es el modelo y este es el modelo actual. Así se vería el modelo actual. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, ahora vamos a aprender básicamente en qué, cuáles son las partes de este modelo y qué partículas hay en este modelo. La verdad, pequeños, es que el átomo básicamente se consigue cuando tú a cierto cuerpo lo divides en partículas, moléculas, y finalmente consigues los átomos. Estos átomos están, digamos, o tienen o consta de dos partes. Una primera parte llamada núcleo, ya la primera parte llamada núcleo, y una segunda parte llamada nube electrónica. Chicos, la nube electrónica es la zona que envuelve al núcleo. Y básicamente es la zona que contiene a quién? A los electrones. Entonces, mira, mira. En el núcleo hay partículas. En el núcleo hay partículas. En el núcleo hay partículas. Pero en la nube electrónica también hay. En el núcleo, ciertamente, escúchame, hay más de 230 partículas. Hay un montón. Que tú conozcas o que nosotros conozcamos, digamos, solamente los protones, neutrones, esa es otra cosa, pero realmente hay un montón de partículas. Tú dirás, no, profe, en realidad sí. Por ejemplo, si no me crees, busca, por favor, ya cuando tengas tiempo y no, busca la famosa partícula de Dios. Se le dice la partícula de Dios porque tiene un símil con su omnipresencia. Ya, entonces, esa es una de las tantas partículas que, por cierto, están en el núcleo. Entonces, ciertamente, hay un montón de partículas allí. Pero no nos interesa para explicar, o sea, para explicar las propiedades de la materia, no nos interesa. Ya, no nos interesa. Lo único que nos interesa, ya, lo único que nos interesa es dos partículas porque con eso prácticamente estamos, ya, estamos explicando todo lo que tiene que ver con respecto a la materia. Todo. ¿Cuáles son esas dos partículas? ¿Cuáles son esas dos partículas? ¿Cuáles serían esas dos partículas? Esas dos partículas son el protón y el neutrón. O sea, de esas 230 y tantas partículas, protones y neutrones. Ya, ahorita vamos a hablar del electrón. Muy bien, Braille. Es cierto. En el núcleo hay protones y neutrones. Están acá. Así se escriben, protones y neutrones. Fuera del núcleo, la única partícula importante son los electrones. O sea, en la nube electrónica están los electrones. Para aclarar, a ver, todo esto es el átomo. El átomo tiene dos partes, núcleo y nube electrónica. En el núcleo están los protones y los neutrones y en la nube electrónica solamente los electrones. Ahora sí, ¿estamos bien hasta allí? Ok. Sigo entonces. No te preocupes, Braille. No, estamos acá para aprender. ¿Cómo que huí? Salió un francés. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora. Pequeños. No está bien, Diego. Te bromeo en realidad. Entonces, pequeños, ¿qué sucede? Esas tres partículas que acabo de nombrar que son el protón y los neutrones que están en el núcleo y los electrones que están en la nube electrónica son las tres partículas suficientes con las cuales yo puedo explicar cualquier cosa. Ejemplo. El culpable de que las ciertas cosas se unan son los electrones. Las características mínimas de cualquier elemento me lo dan los protones y la masa se concentra básicamente por los protones y neutrones. Poquito a poquito vamos a ir viendo eso lentamente. Te voy adelantando. Entonces, esas tres partículas, como me explican todo, a esas tres partículas les vamos a llamar partículas fundamentales. Eso anótalo. Entonces, vamos a decir, si a ti te piden cuáles son las partículas fundamentales, vas a decir que son protón más el neutrón más el electrón. Supongamos que te digan cuáles son las partículas fundamentales que están en el núcleo. Ah, ya, son protón y neutrón. Las de la nube electrónica, los electrones. Ahora, te cuento para que tengas una idea. Supongamos, supongamos que tú estés en el estadio, por ejemplo, Nacional de la San Marcos y que tú al centro coloques la pelotita. Esa pelotita en tamaño viene a ser el núcleo y todo el estadio viene a ser la nube electrónica. Eso quiere decir que la nube electrónica a comparación del núcleo es inmensa. Súper, súper inmensa. Mira, el núcleo solamente es el tamaño de una pelotita. Y todo el átomo, si lo quieres ver también así, es el estadio Nacional. Oye, súper chiquito, súper, súper chiquito. Pero, ¿cuál es la importancia del núcleo? Ya te dije que a pesar de que sea chiquito, tiene estas dos partículas, que por cierto, son las partículas de mayor masa, curiosamente. O sea, alucina. Encima de chiquito, está bien pesadito. Por eso es que se dice que tiene una alta densidad. Una alta densidad. ¿Qué cora? Por ahí lo he puesto. Acá está. Mira, tiene una alta densidad. Y como son las partículas más pesadas, concentra la gran, el gran porcentaje de la masa. ¿Vale? Entonces, no te vayas a confundir, ¿ah? La parte que concentra la mayor cantidad de masa, ¿cuál es? La parte que concentra la mayor cantidad de masa, viene a ser el núcleo. Y la parte que concentra o que tiene mayor volumen, viene a ser la nube electrónica. Ahora, dicho esto, vamos a ver un poquito de esas partículas. Muy bien, chicos. Muy bien, Joseph. Muy bien, Mónica. Vamos a ver esas tres partículas que acabamos de nombrar. Ya te dije, son tres, solo que el electrón está en la nube electrónica y el protón y el electrón están en el núcleo. Para no estar colocando todo, a partir de ahora, cuando tú quieras representar al electrón, solamente vas a decir que es una E y cargado a la menos o un menos. El protón será positivo y el neutrón se le suele colocar acá un cerito. o eso es nada como estaba allí. Ahora, te explico. De estas tres, de estas tres, mira, las que tienen mayor masa son estas de acá. No te confundas, ¿ah? Este es 1.675, el del neutrón, por 10 a la menos 24, pequeño cerro. No te vayas a confundir porque este es menos 28. ¿Por qué? Porque es menos 28, recuerda, menos 28. Que sea menos 28 significa que tiene más decimales. Ten cuidado. ya tiene más decimales. Ese menos, por ejemplo, ¿no? 6 por 10 a la menos 2 versus un 6 por 10 a la menos 5. ¿Quién es mayor? Este. Pero, profe, este es 2 y este es 5. ¿Cómo él va a ser mayor? Es que mira, este es menos 2 y es así, ¿no? 0,6. Dos decimales. En cambio, este es así, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco decimales. Obviamente, este es mayor. Por eso es que acá yo estoy indicando que la masa del electrón es más chiquita porque son 28 decimales versus estas dos masas. ¿Sí? Se entiende eso porque ahí se confunden. Ahí está bien. Ahí suelen confundirse. Ya, esta es otra buena pregunta que lo voy a hacer. A ver, para ver si se ha entendido. Ya, de las tres, escucha, de las tres, la masa del electrón es la más chiquita. La más chiquitita. ¿La más grande? ¿La del protón o la del neutrón? Fíjate bien, ¿no? Fíjate bien. ¿Quién es más grande? ¿La del protón o la del electrón? ¿La del neutrón? ¿La del neutrón? Sí, el neutrón. A ver, si te has confundido con el protón, la verdad es que te entiendo. Porque mira, es casi nada la diferencia. El neutrón es 1.675 por 10 a la menos 24. En cambio, el protón es 1.672 por 10 a la menos 24. Esta masa es ligeramente mayor que esta masa, pero realmente ligero. Es casi nada. Por eso es que a veces dicen esto, que la masa del protón y la masa del neutrón son casi iguales. Ojo, casi iguales. No estoy diciendo iguales, ¿no? No es lo mismo, profe, casi ingreso a ingreso. No es lo mismo. ¿Sí? Pero como casi iguales. Por ejemplo, yo voy, me voy a pesar, me peso, subo a la balanza y ahí sale mi peso. Me bajo, me saco un cabello y me vuelvo a pesar. ¿Cuánto es la diferencia? Casi nada. Oye, pero hay diferencia porque así sea un cabello, este pequeño cabello tiene una masa chiquita, es casi despreciable, apreciable, pero lo tiene. Entonces, podríamos decir que el antes y el después mis masas, mi masa, esas masas van a estar casi iguales porque la diferencia es ínfima. ¿Estamos? Entonces, no te vayas a confundir ahí. Es casi igual, pero insisto, el casi igual no me vas a decir son iguales, ¿no? Porque ha habido proposiciones en las que dicen la masa del protón y la del neutrón son iguales y la gente cae. ¡Ay, Dios! No, una cosa es que sea igual y otra cosa es que sea casi igual. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Casi me acepta. No es lo mismo a que te haya aceptado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ten cuidado allí. Entonces, en conclusión, aquí, ¿no? La masa del neutrón es mayor a la masa del protón y esto es mayor a la masa del electrón. Pero estas dos son casi iguales. Es bueno comentar. Ahora, también vamos a hablar de cargas. La carga del electrón, para simplificarlo, le vamos a colocar menos uno. O sea, por cada electrón que tú veas, por cada electrón que tú veas, su carga es menos uno. No hay que decir. Ya, su carga es menos uno. Supongamos, si tengo un átomo que tiene diez electrones, ¿cuánto sería su carga? Menos diez. Si tengo un átomo que tengo veinte electrones, ¿cuánto sería su carga? Menos veinte. ¿Estamos? Por cada electrón es menos uno. Y por cada protón es más uno. Ya, por cada protón es más uno. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta acá? Claro, vamos a hacer, para que no se, para que no se rayen, vamos a hacer un ejercicio. Mira por acá. Ojalá que esté. Oye. Oye, le digo a mi diapo que no me quiere reaccionar. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá no más. Si no está, acá no más. Miren, peques. Vamos a alucinar que tengo un átomo. Acá, 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 ya sé dónde. Acá. Vamos a alucinar que tengo este átomo y que acá, por ejemplo, en este núcleo hay 20 protones y que en la nube electrónica hay 20 electrones. Entonces, yo te decía, por cada protón, su carga, su carga, carga, no estoy hablando de masa, otra cosa es la masa. Su carga, ya, por cada protón es uno, por cada protón. Como son 20 protones, ¿cuánto será su carga? Más 20. Insisto, estoy hablando de carga. Ya, ahora, quizás, y no está de más decirlo, ¿a qué me refiero con carga? Profe, jamás me han enseñado qué rayos es una carga. Te doy la razón. Una carga viene a ser esto. Las pilas, ¿has visto? carga. Acá hay una carguita. Sí, acá hay una carguita. O sea, esta pila también, acá hay una carga. Las cargas se miden en coulomb, generalmente, pero en química, como estamos empezando, vamos a decir que solamente es un número con signo, más 20 o menos 20. ¿No? En este caso, como hay 20 electrones, su carga por cada electrón es menos 1, pero como son 20 electrones, sería menos 20. ¿Me dejo entender? A ver, otro átomo, alucina que tenemos acá otro átomo, pero ahora resulta que ese átomo solo tiene 5 protones. Y supongamos que tenga 6 electrones, supongamos. ¿Cuánto será su carga? Más 5. Su carga por los protones es más 5. Y su carga por los electrones es menos 6. No sé si ahora sí está mejor. Elda. Y si él es una... Muy bien, ahorita, justo te respondió este Brian. ¿Ya? A ver. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Estamos bien? Sí. Ahora vamos a responder justo a la pregunta de su compañero. La respuesta es sí. Se dice, se dice que el átomo es neutro cuando tiene la misma cantidad de protones. ¿Ya? Se dice que un átomo es neutro cuando tiene la misma cantidad de protones. Ahora, eh... Y la cantidad de protones y electrones, ¿no? Cantidad de protones y electrones. Supongamos, ¿no? Supongamos que un átomo tenga tres protones. Supongamos que un átomo tenga tres protones. Y supongamos que ese mismo átomo tenga tres electrones. Entonces, ¿cuánto es la carga total? La carga total vendría a ser, ¿ya? La carga total vendría a ser cero. Y cuando estamos así, cuando ocurre eso, el átomo es neutro. Otro ejemplito, a ver. Supongamos que un átomo, vamos a dejarlo con dibujitos, tenga acá cuatro protones y que en la nube electrónica también tenga cuatro electrones. Entonces, acá, su carga es menos cuatro. La carga de esta zona es más cuatro. Pero si yo quiero la carga total, o sea, porque el total es el átomo, ¿cuánto sería la carga del átomo? Cero. Y ahí se dice lo que comentó Brian. Allí el átomo como es neutro. Su carga es neutro. Entonces, si me has entendido, ¿cuál es la condición para que un átomo sea neutro? ¿Cuál es la condición para que el átomo sea neutro? A ver si me han entendido. ¿Cuál es la condición para que el átomo sea neutro? Exacto, yo sé. Todos están de acuerdo o alguien se ha perdido para irlo a buscar. Todos están de acuerdo con eso. La única condición para que un átomo sea neutro es que debe tener la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Ojo, no estoy hablando nada acerca de los neutrones. Es simple. La única, insisto, la única, digamos, esta condición es que la carga de los electrones también, muy bien, Pedrito. La carga, y la, pero la carga recuerda que tiene que ver con lo que justamente comentó Joseph, ¿no? Que la cantidad de protones y la cantidad de electrones sea la misma. como bien dijo a dicho Diego y también alguien. Entonces, creo que te queda claro. Profe, ¿es carga o es cantidad? La verdad es que va de la mano los dos, ¿no? Van de la mano porque, insisto, para que tengan la misma carga deben tener la misma cantidad. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta allí? Ok, vamos entonces. Entonces, por otro lado, acá tenemos que, ah, ya, un favorzote. Búsquenme su tabla periódica. Búsquenme esto. Te voy a, agarren ya su tabla periódica, vayan buscando su tabla periódica y te voy a comentar que en la tabla periódica aparece un numerito llamado número atómico. Ese número atómico se representa con el Z. ¿Ya? El número atómico. Busquen, por favor, en su tabla periódica dónde está el Z. busquen su tabla periódica donde está el Z, ubíquenlo y me avisan. ¿Ya está? Listo. Busquen aquel elemento cuyo Z sea 18 y me ponen su símbolo acá en el chat. Ya, muy bien. Cada tabla es distinta, te contaré, Brian. Si tu tabla está en la parte superior, chévere. Ah, ya. Busca, Maricielo, el elemento cuyo Z sea 18 y me dicen que es el argón y nadie me ha dicho lo contrario. Todo el mundo dice que es el argón. Ya, a ver, vamos a seguir buscando. Busquen el elemento cuyo Z es 22. Busquen el elemento cuyo Z es 22. Lo voy a poner en la pantalla. Z 22. Titanio. Sabes que el titanio es muy utilizado para hacer algunos este, titanio. Algunas, este, implantaciones. Busquen el elemento cuyo Z es 20. Z 20. Z todos me dicen que es el calcio. Oye. O sea, prácticamente yo te estoy diciendo quién es el Z y tú me dices quién es el elemento. Mira, hágame otro favor, ¿ah? No todas las tablas lo van a tener. Ojo, estoy avisando. Depende de la tabla. En su misma tabla busquen este, en su índice busquen esto, el número de masa. Insisto, no todas las tablas lo van a tener. Número de masa. Si en tu tabla tiene el número de masa, chévere. Si no, no sufres, porque eso no es importante realmente. Quiero que se den cuenta de algo. Ya, busquen el número de masa. Los que tengan el número de masa van a buscar el número de masa cuyo, ah, se representa el número de masa, se representa con aves. Pero van a buscar el número de masa que sea 40. Y me dicen, sí, sí, puedes también buscarlo como peso atómico. Sí. Ya, busquen el número de masa cuyo valor sea 40 y me dicen cuál es. Calcio, calcio. ¿Alguno dice otro valor? Otro valor, digo, otro elemento. Se me fue otro valor. Ya, muy bien, está bien, está bien, Andrés. No hay problema, ahora explico por qué. No está mal. ¿Cuánto, Joseph? ¿Cuánto dice el argón? Mira, por ejemplo, en la tabla de Joseph, en la tabla de Mónica dice 40 el argón. ¿Qué pasó allí? Busquen, por favor, además del calcio, si buscan el circonio, a ver. Busca el circonio. ¿Qué número es? Ah, va a depender de la tabla también. Mira, hemos encontrado calcio 40. Hemos encontrado al argón con 40. Y en algunas tablas, incluso va a parecer que el circonio tiene un número de masa 40. Bueno, va a depender como te digo. Ya, va a depender. Entonces, vamos a dejarlo con el argón y con el calcio. Muy bien. Con el argón y con el calcio. Mira, mira, pregunta, si yo te digo elemento cuyo número de masa es 40, muchos me van a decir que es el calcio y muchos me van a decir que es el argón. ¿Cuál de los dos es? Los dos. Eso quiere decir que yo no puedo identificar, yo no puedo identificar al elemento. Yo no puedo identificar al elemento ¿con qué? Con el número de masa. ¿Sí o no? Yo no puedo identificar a un elemento con el número de masa. pero sí puedo identificar a un elemento ¿con quién? Con el Z. El Z es como tu DNI. Tú me dices tu DNI, yo voy a la RENIET y saco quién eres. No hay dos personas que tengan el mismo DNI. Entonces, Diego, dime, si tú quieres identificar a un átomo, ¿qué cosa tienes que buscar? el Z. Dime el Z y te diré quién eres. Acá no son los amigos, acá es el Z. Dime el Z y te digo quién eres. ¿Y por qué el Z, profe? ¿Qué tiene el Z que lo hace tan especial? El Z representa al número de protones. O sea, profe, los protones son aquellos que identifican al átomo exacto. Tú me dices los protones y esos protones son los que identifican al átomo. Prácticamente ese Z es la cantidad de protones. Por eso yo te dije que entre las partículas más importantes están estas tres y el protón es la que identifica el elemento químico, que es justo lo que he comentado acá. Creo que ya estás más que convencido. No hay otro. Neutrón, no. Electrón, menos. Solamente el protón. Profe, ¿y de qué es importante el electrón? Porque él va a ser el culpable de todas tus angustias porque el electrón en realidad te va a permitir formar enlaces y si formas enlaces, pues formas compuestos y si no hubiera electrones, la verdad es que no habría química y no habría dolor de cabeza. Entonces, los electrones son los culpables de formar los enlaces. Y los neutrones, ¿por qué es importante los neutrones? porque es la partícula de mayor masa. Ya, es la partícula de mayor masa y eso repercute mucho. ¿Cómo así, profe? Justo acá. Así como había un número de masa, perdón, un número atómico, también hay un número de masa. El número de masa prácticamente depende de los protones y los neutrones. A ver, pensemos. ¿Por qué crees que dependa de los protones y neutrones? ¿Por qué crees que el número de masa dependa de los protones y neutrones? La respuesta ya te la di hace rato. No es nada del otro mundo. ¿Por qué crees que dependa ya? Está cerca, yo sé. Son parte, eso, Brian, esa es la respuesta, porque son las que tienen mayor masa, masa, porque son las que tienen mayor masa. Porque recuerda que la masa del electrón es casi nada. No sé si te lo comenté. Si tú quieres hacer un símil, por ejemplo, entre la masa del protón y la masa del electrón, la masa del protón es 1856 veces la masa del electrón. Alucina. La masa del electrón casi no es más importante, es como tú, es un cabello y tú eres el protón. Tu electrón son los cabellos y tú eres el protón. Un cabello no te hace la diferencia. Y recuerda que la masa del protón y la masa del neutrón son casi iguales. Entonces, las dos partículas que aportan la masa justamente son ellas. Por eso que si yo quiero saber el número de masas son estas dos partículas. tú dime cuántas partículas, cuántos protones tiene y cuántos neutrones tiene, lo sumas y ese es el número de masa. ¿Estamos? Ese es el número de masa. Ahora, ¿alguna pregunta acá, Peques? ¿No? Ya. No hay preguntas. Hace rato uno de sus compañeros a ver si la memoria no me falla. Este uno de sus compañeros me dijo que este cuando les dije que buscara en su tabla periódica el número de masa ya les dije no busquen en su tabla periódica dónde está el número de masa y Brian si no me equivoco fue ya Brian si no me equivoco fue el que dijo en mi tabla periódica perdón el Z les dije en mi tabla periódica aparece en la parte superior eso es un libro muy interesante pero por tiempo si no te voy a poder explicar Joseph pero cuando veamos un poquito lo que es unidades de químicas de masa allí si me da oportunidad para poder explicarte si me haces esa pregunta luego cuando veamos unidades químicas de masa de hecho te lo puedo contar porque nos falta acá mucho pan por rebanar y sí es una pregunta muy muy interesante pero todavía hay ciertos conceptos que nos faltan para poder entender también también se puede guiar en la regla del cerrucho no no mariciela la regla del cerrucho solamente es con el Z aunque eso es tema de la siguiente semana ahora mira este cerrado por ejemplo Brian si no me equivoco si no discúlpame me comentó que en su tabla periódica el Z estaba en la parte superior y yo le dije no sé si me escucharon yo les dije que va a depender mucho de la tabla hay tablas por ejemplo que el Z aparece en la parte superior centro aparte hay tablas que pues aparecen por acá otras tablas aparecen por acá etcétera para homogenizar todo se hace se hace esto una representación de las partículas que están en el núcleo una representación de las partículas que están en el núcleo ahora que voy a representar quienes están en el núcleo los protones y los neutrones a los protones que es el Z se le suele colocar en la parte inferior baja y a los neutrones se le suele colocar como acá indirectamente ¿por qué? porque acá se le coloca el A escucha mira la representación de las partículas escúchame la representación de las partículas que están en el núcleo se le llama núcleo ¿vale? en el núcleo en esta representación va a estar el símbolo del elemento el Z que es el número atómico y el A que es el número de masa pero profe usted me ha dicho que representa los neutrones a veces a los neutrones se le coloca acá a veces pero no necesariamente ¿y dónde se le coloca? está indirectamente en el número de masa ¿por qué? mira acá sabemos o por lo menos yo sé que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones pero sabemos también que el Z es igual al número de protones restemos A menos Z es igual a protones más neutrones menos P se va y se va y te queda que A menos Z es igual a la cantidad de neutrones eso quiere decir que si tú restas el de arriba menos el de abajo te da la cantidad de neutrones y eso es lo que vamos a usar acá algunos lo recuerdan como el asno asno profe pero acá dice más ¿se ha equivocado? no, no, mira que acá lo estoy pasando nomás A es igual a Z más Z ya es según tu conveniencia entonces acá este numerito que es el Z me da el número de protones y si yo resto 65 menos 29 me da la cantidad de neutrones ¿estamos claros así? ¿alguna pregunta allí? si me da tiempo te explico eso lo que me preguntaste Joseph si me da tiempo vamos a ver bueno pero vamos a ver listo a ver entonces la cantidad de neutrones es el de arriba menos el de abajo ejemplitos a ver mira ejemplo vamos a ver acá a ver primera pregunta ¿cuántos núcleos ves allí? si yo sé en un ratito les voy a comentar eso ¿cuántos núcleos ves acá? vamos a ver si me he entendido el concepto de núcleos 5 ¿alguien no está de acuerdo? 5 la verdad es que sí chicos 5 una vez preguntaron en examen de admisión dijeron ¿no? colocaron varios núcleos y entre ellos por ejemplo colocaron por ejemplo repitieron ¿cuántos núcleos hay? siguen habiendo 5 porque esto es lo mismo que esto entonces acá cada uno de estos son núcleos cada uno de estos son núcleos ahora puede ser que también bueno todavía no todavía no voy a decir ese concepto entonces listo si yo quiero saber el número de protones es este 5 este 5 de acá pero el número de protones también se le llama Z por eso es que acá voy a colocar el Z ahora pregunta ¿qué habíamos dicho que era un átomo neutro? ¿alguien se acuerda? yo ya me olvidé ya a memoria la edad tú sabes ¿alguien se acuerda qué era cuando un átomo era neutro? porque yo sí ya me olvidé ¿qué me dicen? muy bien chicos muy bien ya muy bien entonces el número de electrones es igual al número de protones ahora pregunta ¿tú crees que la materia sea neutra? sí la materia es neutra pequeños ¿por qué? porque tú no vas pues como imán y pues vas atrayendo cosas ya quisieras atraer a tu crash pero eso no sucede la materia por lo general es neutra ya por lo general es neutra entonces teniendo en cuenta eso esta materia debe ser neutra entonces chicos si hay 5 protones ¿cuántos electrones debe haber? 5 pues ¿no? 5 ¿no es que la materia es neutra? la materia es neutra ahora ¿qué cosas son los nucleones? ¿por qué se le dice nucleones? nucleones se le dice porque son las partículas que están en el núcleo insisto nucleones cuando te piden número de nucleones son las partículas que están en el núcleo oye pero las partículas que están en el núcleo son protón y neutrón oye pero eso es el A y el A es este numerito que está acá entonces al número de nucleones ¿qué cosa es ese 11? que es lo mismo que el A y finalmente tengo la cantidad de neutrones ¿cómo ya va la cantidad de neutrones? bueno 11 menos 5 el de arriba menos el de abajo que es 6 y ese 6 de acá ¿se ha entendido alguna pregunta? porque eso es básicamente lo que teníamos que hacer hoy si se ha entendido entonces yo voy a preguntar a ver solo para que para que no se pierdan en eso el PB es el plomo ya plomo cel es cloro magnesio y el FD no de FD no el F que ustedes usan sino este es FD flúor pregunta ¿cuántos nucleones tiene el flúor? ¿cuántos nucleones tiene el flúor? 19 muy bien sigo ¿cuántos neutrones neutrones tiene el cloro? ¿cuántos neutrones tiene el cloro? 18 excelente oh dios mío ¿por qué tengo alumnos tan inteligentes? muy bien chicos muy hábiles muy bien han captado muy bien la idea vamos a dejarlo ahí entonces para seguir ahondando un poquito más bueno entonces habíamos dicho habíamos comentado de que en este caso cuando el átomo es neutro todo está acá en tu teoría todo lo que estoy diciendo está en tu teoría solamente que lo estoy desglosando según la conveniencia se cumple el pez pero yo le digo el pez la verdad es que yo no uso mucho el pez esa fórmula del pez no me gusta mucho porque a veces los alumnos creen que el z es igual a la cantidad de electrones y no el z pequeño es igual a los protones que esto se cumpla solamente cuando es átomo neutro no significa que sea una regla no ya pucha que de repente no la chica que te gusta te habló no significa que ya tú le gustas lamentablemente la vida es así que le vamos a hacer no no porque acá haya un caso cuando el átomo neutro el z es igual a la cantidad de electrones no por eso pues vas a decir ah ya siempre profe el z es igual a los electrones no pero te apuesto que va a haber va a haber de repente cuando el tiempo se nos va a pasar y nos vamos a olvidar entonces aclaro esto solamente cuando el átomo es neutro siempre me gusta decir que el z es igual a los protones pero como el átomo es neutro se cumple que los protones es igual a los electrones y por ende es igual al z no uso mucho el pez porque eso lleva un poquito confusión pero sé que hay algunos que tienen su pasado oscuro y bueno pues no lo han entendido así por lo general finalmente llego a esta conclusión que el número de neutrones es mayor o igual al z salvo el próton en un ratito vamos a conocer quién es el próton a ver bueno entonces acá recapitulando un átomo neutro este es un número de protones la diferencia es la cantidad de neutrones y solamente este 13 son los selectivos ahora una pregunta ¿todo a toda materia es neutra? no definitivamente no 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 todo ¿y por qué no sería neutra? mira escúchame 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 lo que voy a decir hemos contado tres partículas protones neutrones y electrones y tú me acabas de decir que la materia puede ser no neutra no neutra lo cual está bien está bien no estoy discutiendo eso hemos dicho que los neutrones en carga no aportan nada los neutrones no tienen carga así de simple no tienen carga cero es que no tengan carga no tienen carga para que la materia sea neutra esto debe ser esto debe ser igual para que sea no neutra entonces la cantidad de protones debe ser diferente a la cantidad de electrones ¿sí o no? yo tengo un átomo supongamos que tenga tres protones y tenga tres electrones pregunta para que sea no neutra uno de estos tiene que perderse será ya sea protones o ya sea electrones no sé si me dejo entender hasta ahí ¿no? partiendo desde el hecho de que supuestamente hemos dicho que la cantidad de partículas positivas y negativas hoy se murió mi esto si no se murió mi un ratito chicos voy a conectarlo se murió o está por morirse mi mi lápter sorry chicos un ratito antes que me vaya ahí se mueran se mueran ya listo ya está entonces hemos partido de eso ¿no? de que supuestamente la materia es neutra por lo tanto tiene la misma cantidad de protones y electrones vale ahora uno de esos dos tiene que que al ver creo que levantas la mano de forma casual ¿no? o quieres preguntar algo me avisas por favor si quieres preguntar entonces pequeños si a ver ¿quién está levantando la mano? ¿quieres preguntar algo hijo? oh pequeño no sé no vi sí no vi pero bueno este ah ya no ya entonces estaba preguntando ¿qué es? uno de los dos tiene que perderse definitivamente uno de los dos tiene que perderse ¿no? uno de los dos ¿quién crees que se pierda? o los protones o los neutrones exacto indirectamente tú ya lo respondiste Maricela los electrones exacto no electrones de la jamás un átomo químicamente químicamente puede perder protones o sea de que puede puede pero ya no estamos hablando de química estamos hablando ya de reacciones nucleares ¿por qué? porque recuerda que los protones identifican al elemento alucina mira imagínate alucina que esto que este átomo pierda un protón tendría dos protones ya pues ya no sería este este elemento sería el elemento cuyo valor sea cuyo núcleo tenga dos protones ¿quién sería helio? cuando tiene tres protones estoy hablando de litio no puedes pues y esto lo aclaro porque a veces se confunde cuando acaba porque acá cuando pierde o gana electrones porque solamente se va a perder o se va a ganar electrones se le llama ion ya hay dos tipos el catión y el anión hay dos tipos el catión y el anión y te vas a acordar así el catión catión es positivo y el ganión por lo tanto es negativo y dices ganión ¿por qué? porque el anión ¿qué cosa hace? gana ¿qué cosa gana? electrones ¿ya? ¿qué cosa va a ganar? electrones ¿estamos? entonces el anión gana electrones y el catión ¿qué cosa hace? pierde electrones ¿puede perder protones? jamás ya te dijo o sea no el jamás creo que está mal dicho ¿de que puede? puede pero ya estaríamos hablando de otra parte otra otra cosa que ya no es materia de nuestro estudio estaríamos hablando de química o física nuclear en todo caso ¿ya? entonces ¿va a ganar o va a perder electrones? a ver mira recuerda los cationes son positivos y los aniones son negativos a ver vamos a ver vamos a jugar acá a ver ¿sí o no que todos estos átomos son neutros? cuando hay carga positiva es un catión y cuando hay carga negativa es un anión ¿todos de acuerdo o se han perdido allí? ¿alguien se perdió porque si no ya todos de acuerdo pregunta habla si si estás allí con dudas por favor pregúnteme o dime repita como quieras ¿ya? a ver pequeños si este átomo es neutro profe ¿cómo me doy cuenta que es neutro? hay algunos que no tienen eso bien claro porque no hay carguita ¿no? no están estas carguitas ¿no? no hay nada entonces es neutro si el átomo es neutro ¿ya? si el átomo es neutro el Z o sea este numerito es igual de forma práctica podemos decir que es igual al número de electrones ¿sí o no? ¿ya? ¿sí o no? entonces acá vamos a decir que electrones tiene 17 ahora en cationes vamos a decir mira se supone el anión gana y el cation ¿qué hace? pierde mira mira mi lógica se supone que el sodio tiene 11 ¿no? porque es un átomo neutro cuando era átomo neutro pero va a perder 1 pero profe dice un más pero se sobreentiende que es 1 tenía 11 perdió 1 ¿cuántos le queda? 10 nuevamente mira se supone que este este es el símbolo químico del cobre ¿ya? cobre porque no te rayes cobre se supone que este 29 es la cantidad de electrones pero ha perdido 2 entonces ¿cuánto tiene? 27 oye pero yo lo puedo hacer más rápido ¿no? porque si se han dado cuenta mira hagan lo que a ustedes les encanta hacer profe me está insultando no no te estoy insultando cuando somos adolescentes pequeños yo te digo A tú me haces B ¿sí o no? vamos nos encanta dar la contra mira acá dice positivo ¿qué vas a hacer tú? restarle 22 por eso acá dice Z menos la carga le vas a dar la contra ¿ya? a ver y cuando es un anión ¿qué pasa? recuerda que el anión gana tenía 8 ganó 2 ¿sí? entonces ¿cuántos le queda? ¿cuánto hay en total? 10 tenía 17 ganó 1 ¿cuánto tiene? 18 oye profe pero acá también puedo darle la contra sí pues acá dice resta ¿qué vas a hacer? sumar ¿están listos entonces? a ver vamos a acá me van a hacer ¿cuántos electrones tiene la última fila? en una sola línea por favor en una sola línea van a sacar eso ¿cuántos electrones tiene la última fila? 20 23 y 36 muy bien chicos perfecto no se han confundido son hábiles ¿no? muy bien pequeños muy bien sí en efecto están con todo son súper sayayines 20 23 y 36 ¿ya? muy bien chicos entonces acá por si acaso profe pero no he puesto la teoría ¿y ahora cómo voy a hacer? está todo acá pequeño un ion atómico se representa con estas estas carguitas pueden ser positivas o pueden ser negativas como en este caso hay que hay que tener en consideración que su zeta nunca va a cambiar sigue siendo el mismo no se va a afectar por estas cargas pero estos dos estos dos tipos de iones se pueden clasificar aquellas que tienen carga positiva se les llama cationes y aquellas que tienen carga negativa se les llaman iones en este caso es porque se pierde electrones y en este caso es porque se gana electrones básicamente lo que vas a hacer es darle la contra 11 menos esta cantidad cuando tienes un cation te sale 10 y acá 16 más esta cantidad para tener ese 18 si por A o B a ti te pidieran en este ión porque este es un ión es un cation específicamente si a ti te pidieran cuántos la cantidad de protones ojo eso no cambia eso ya lo había comentado pero igual lo aclaro mis hay un máximo de carga que pierdo gano un núcleo sí sí pequeño sí hay eso lo voy a comentar en nomenclatura ampliamente pero si quieres te voy adelantando que es igual al número de grupo ya es igual al número de grupo vale ya pero eso les voy a comentar cuando veamos nomenclatura y bueno acá el número de protones sería 16 sí chicos este realmente un paréntesis a todo esto son muy 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 un buen grupo muy muy buen grupo así que realmente creo que nosotros sí vamos a potencializar bastante con ustedes espero mantenerlos hasta el final porque realmente sí sí estoy viendo bastante actitud en ustedes ah ya a eso te referías de que un elemento con número 200 número a qué te refieres número atómico hasta ahora se ha encontrado el Z si te refieres al Z hasta ahora se ha encontrado hasta el 118 no podría decirte pequeño que no es imposible hasta el 200 porque si si por ejemplo yo hubiese estado hace 40 años atrás y hubiese vivido hace 40 años atrás a ver estamos 2020 sí 40 o 50 años atrás si tú me decías que dentro de unos años vamos a conseguir hasta el elemento 118 creo que muchos hubiesen reído y hubiesen dicho que eso eso es imposible y no no podría decirte que realmente no se puede conseguir actualmente lo que sí te podría decir es que se está tratando de trabajar el 119 el 120 y realmente el reto va a ser el 121 ya la próxima semana te voy a comentar por qué el reto 121 porque para poder explicarte eso tengo que explicarte números cuánticos entonces ahí la próxima semana vas a entenderme por qué te decía que no es tan fácil que digamos sí hay muchos elementos que son artificiales por eso es que podrían aparecer muchos más claro como te estaba comentando el 119 el 119 y el 120 están próximos a crearse es más el 118 fue hace poco no tiene muchos años de vida y así muchos elementos muchos de estos elementos han sido creados en estos últimos años actualmente pero eso ya te lo voy a comentar cuando hagamos tabla periódica de a pocos pequeños porque si no bueno acá finalmente hay palabritas que ustedes van a tener que tener en cuenta como así cuando tenemos añones el término monovalente el término monovalente y el término divalente mono significa que es un hito y el divalente significa que son dos ya ahora puede ser un añón monovalente puede también ser un cation monovalente puede ser un añón divalente o un cation divalente en realidad el término mono o di o trivalente se refiere al valor y bueno el término añón o cation si se refiere al signo entonces acá es porque gana uno acá pierde dos acá la cantidad de protones sigue siendo la misma ya este es un cuadrito me encanta este cuadrito porque me permite hacerles recordar ustedes que los protones no cambian los electrones sí y los neutrones tampoco cambian pequeños lo único que va a cambiar cuando hay cargas es en realidad los los este electrones finalmente por acá ya vamos a tener este ejemplito dice marque la alternativa correcta respecto al núcleo recuerda que esto es un núcleo 35 y 17 dice que este núcleo tiene 17 neutrones bueno de que los tiene los tiene pero no son 17 en realidad este z es 17 y por ende esa es la cantidad de protones y la cantidad de neutrones en realidad es 18 ¿no? ¿cómo sale la cantidad de neutrones? porque resto 35 menos 17 en este caso es 18 esto igual es falso hace rato era falsoso ¿qué cosa es un isótopo? ahora te voy a decir con esto ya mira no necesito saber en realidad qué cosa es un isótopo para saber cuál es la correcta porque la correcta es esta tiene 35 nucleones tiene 35 nucleones recuerda que este número A es igual a la cantidad de nucleones muy bien Mónica ahora pero me falta explicarte qué cosa es un isótopo y con eso terminamos la teoría realmente pequeños hay semejanza de esos núcleos recuerda que un núcleo es todo esto eso es todo un núcleo pero hay semejanza de núcleos y hay hasta tres semejantes semejanzas perdón vamos a a hablar del total de semejanzas mira hay núcleos nota hay núcleos que son del mismo elemento mira hidrógeno 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 hay núcleos que son de elementos distintos pero tienen el mismo A el mismo número de masa y obviamente hay núcleos que son distintos pero tienen el mismo o la misma cantidad de neutrones aquellos que tienen la misma cantidad de neutrones les llama isótonos acuérdate isótonos la misma cantidad de neutrones aquellos que tienen la misma cantidad de nucleones o el mismo número de masa ya el mismo número de masa son isóbaros, acuérdate, mismo número de masa, recuerda que el número de masa se representa con A, número de masa. Químicamente pequeños esto no es relevante, o sea el término isóbaro, el término isótono químicamente no tiene una propiedad, entonces profe si no tiene ninguna propiedad para qué rayos lo das, uno porque te lo pide el prospecto y otro porque muchos problemas realmente te dicen. Se tiene un elemento, por ejemplo, ¿no? Se tiene un elemento E, que es isótono con este otro elemento, 40 y 20. Entonces, mira, como te están diciendo que es isótono, tú dices, ah ya, voy a hallar la cantidad de neutrones, que en este caso es 40 menos 20, por lo tanto son 20 neutrones y diré que ese debe ser la cantidad también de neutrones de él. ¿Por qué? Porque son isótonos. Esa es su relevancia. Pero el que sí es importante químicamente son los isótopos o hílidos. Ese sí es importante. ¿Por qué? Porque los isótopos o hílidos son, digamos, son núcleos que tienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. Y como tienen el mismo Z, como tienen el mismo Z, prácticamente te estoy diciendo que es el mismo elemento. Y tú me dirás, pero qué extraño, o sea, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Qué extraña magia está pasando allí. Y yo te voy a presentar acá, me voy a pasar un ratito, ¿qué? A ver si se nota, ¿se ve? Sí se ve. A ver, acá, mira. Esto. Esto es una muestra, alucina que sea una muestra, no sé, de carbono, hidrógeno. No sé si se nota que son esferitas, alucinando que cada una de estas esferitas son átomos. Sí se nota, ¿no? Pero nota por acá esto, mira. No sé si notas que de todas las esferitas hay una que es distinta, ¿no? Una que es distinta. Mira, ojo, esta es una muestra de hidrógeno. Quien diga que es tecnopor, es bonita, es porque no tiene espíritu navideño, ¿no? Tienes que alucinar. Esto es una muestra de hidrógeno, alucina. Pero de este hidrógeno, que está conformado por átomos, hay unos átomos que son distintos, como acá está representado por este color celestito. Pero no es el único. Acá me parece que está el otro. No sé si se nota. Sí se ve, ya se ve. ¿No? Acá está. Acá. Y si buscas, se ha perdido, se ha perdido el tritio. ¿Qué es el tritio, profe? Es la otra muestra de hidrógeno. Este era mi tritio. Hoy te lo voy a buscar. Entonces, ¿qué cosa es esto? En una muestra pequeños, en una muestra de, digamos, de sustancias, hay diferentes isótopos o diferentes tipos de, eh, diferentes tipos del mismo elemento. Dentro de esto lo voy a poner acá, ¿ya? Ya, por ejemplo, yo te decía que el hidrógeno tiene hasta tres tipos de hidrógeno. El primer tipo de hidrógeno es el proteo, el segundo es el deuterio y el tercero es el tritio, que es el que se me ha perdido en mí. Básicamente, ten en cuenta que tienen la misma cantidad de protones. Mira, los protones están representados de rojito. Lo que, en lo que difiere, es más, ojo, también tienen la misma cantidad de electrones, ¿no? En lo que difiere es en la cantidad de neutrones. Mira, este ni siquiera tiene neutrones. No hay neutrones. Eso me abre la posibilidad que yo te pregunte algo, que tú estés listo, si es que te preguntaran algo. Todos los elementos tienen neutrones, falso. Existe un átomo que no tiene. ¿Quién es el proteo? Que te lo comenté acá, ojo, ¿ah? Todo está en tu teoría, insisto. No se lo puedo mostrar porque estoy ahorita sin mi mouse rodante. Pero bueno, estaba por ahí en la parte de tu teoría. El proteo es el único que no tiene neutrones. El deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene dos neutrones. Eso hace que su número de masas sea distinto. Mira acá. Como este no tiene neutrones, este tiene uno y este tiene dos, obviamente su Z es el mismo valor. El número de masas va a cambiar, ¿no? Acá es uno, acá es dos y acá es tres. Ustedes en mi muestra han notado que hay uno de esos isótopos que abunda, ¿no? Mira, la cantidad de isótopos blancos, o sea, de proteos es inmenso. Solo, de todos esos solo hay un pequeño porcentaje de ¿qué? Un pequeño porcentaje de proteo. Y bueno, si tuvieras el tritio, que se me ha perdido, insisto, voy a estar por ahí, es más incluso más complicado. ¿Por qué? Porque hay menos porcentaje de esa muestra. Y eso justamente es lo que quiero reflejar acá. Porcentaje de abundancia, este es casi el 99.98%. Poquititito de deuterio y muchísimo menos de tritio. Entonces, eso, por ejemplo, son los famosos isótopos. Una aplicación de los isótopos, por ejemplo, es la datación del carbono 14. El carbono tiene tres isótopos. El carbono 12, que es el más abundante, el carbono 13 y el carbono 14. Pero este es radioactivo. Justo hoy comentamos qué cosa era radioactivo. Eso quiere decir que con el paso de los años, este se desintegra. Y justamente nos vamos a valer de esa cantidad desintegrada para nosotros saber cuánto tiempo ha transcurrido. Ahora, no es el único elemento con isótopos. Realmente casi todos los elementos tienen isótopos naturales. Escucha. Casi todos los elementos tienen isótopos naturales. Solo hay 20 que no tienen. Naturales. Ojo. Naturales. La naturaleza sabia los creó. Pero como dijo alguno de sus compañeros, ahorita te contesto, Brian, como dijo alguno de sus compañeros, actualmente el hombre ya ha hecho de todo. Ya, ya, el hombre ya ha hecho todo. Y ahora existen, este, elementos radioactivos de todos los elementos. Todo, todo, todo. Y lo cual es bastante bueno porque, por ejemplo, hay sustancias que son utilizadas para el cáncer, ¿no? Para contrarrestar este, el cáncer. Que justo responde a tu pregunta, Brian. La verdad, pequeño, hay, va a depender de qué tipo de elemento es, ¿no? Hay sustancias radioactivas que vas a utilizar de repente. Alguno de ustedes quieren ser o quieren estudiar ingeniería va a utilizar mucho lo que son radioisótopos. Incluso se, se, se utiliza alucinos, se utiliza radioisótopos hasta en la agricultura. ¿Cómo crees que tú, cómo, cómo crees que se sabe cuál es el ciclo de cierto elemento? Justamente porque se coloca un elemento radioactivo. Otra aplicación, por ejemplo, es, este, los radioisótopos que se utilizan como mecanismo para contrarrestar el cáncer. Ya. Ahora, también hay radioisótopos que son dañinos, ¿no? Que pueden ser muy dañinos al punto de que una persona, cuando está expuesta a ciertos radioisótopos, solamente tiene seis horas de vida. Y déjenme decirle que es una muerte muy terrible y de la cual no se puede hacer nada por ello. Es terrible esa muerte por ciertos radioisótopos. Eh, sí, sí, yo sé. En paleontología se usa eso del carbono 14. Bueno, me encantaría ahondar mucho más porque, este, esto, pero con eso ya es suficiente. Y con eso hemos terminado. Hemos terminado esta parte. Este, eh, un favor para que puedan dar su examen. Eh, a ver, déjenme ver. Déjenme ver. Déjenme ver qué les he puesto. A ver. Hay una pregunta, hay una pregunta que trata acerca de, eh, muy parecida a una que hemos hecho, a la única que hicimos. La otra es teoría. Pueden revisar su teoría, por favor. Este, este, recuerda que el término insignificante es que no es importante, que es mínima, es ínfima. Y por último, hay una pregunta que es esta. A ver, te ayudo con algo así. Hay una pregunta que te habla acerca de esto. Eh, tienes acá un elemento, te colocan acá, por ejemplo, 2X y X. Y acá te dan el valor, un valor, por ejemplo, 15. 15. ¿Qué vas a hacer? Recuerda que la diferencia de estos, 2X menos X, te da 15. ¿Qué cosa es este 15? La cantidad de neutrones. O también puedes hacer esto, ¿no? Los dos de acá abajito, X más 15, es igual al de acá arribita. Como quieras. Ya, como tú gustes. Entonces, allí puedes sacar cuánto vale el valor de X. Solo tengan en cuenta eso. Y bueno, voy a dejar activado el, este, creo que ya está activado ya. Sí, ¿no? Ah, no, 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 no está activado. Espérenme un toque. Ahorita lo, ahorita lo activo. Ya está, Peques. Ya está activado. A ver, fíjense. ¿Quieren el link, creo, no? Sí, ya está activado. Ahorita ya está, ya. A ver, un ratito voy a buscar el link. Es este, creo. ¿Ya lo hicieron? Por si acaso, les paso el link. Paso. Qué rápido. Listo, pequeños. Este, un favorzote. La siguiente semana, revisen un poquito la teoría, ¿ya? Claro. ¿No les dije? Sí. Este.